Dos vidas capítulo 137 Francisco descubre que Carmen esconde a Víctor. Diana no consigue convencer a Sergio de que deje en paz a Julia y ambos se declaran la guerra. Mientras, la noticia del no divorcio se extiende por el pueblo. Julia no deja de pedir consejo para salir de esta situación, pero no parece que nadie pueda hacer nada. Por su parte, Elena sigue intentando hacerse a la idea de que Dani es un chico trans, pero sus esfuerzos por adaptarse a la nueva situación le traen más problemas con su hijo que otra cosa. Entre tanto, en Guinea, Francisco descubre que Carmen está escondiendo a Víctor de las autoridades y le permite seguir haciéndolo siempre que nadie la descubra. Sin embargo, el hijo de Ventura sabe que si quiere tener alguna posibilidad de salir de esta tiene que huir del país y Carmen se ofrece a ayudarlo. Por otro lado, Ángel e Inés siguen sospechado el uno del otro. La tensión entre ellos ha llegado hasta tal punto que se acusan mutuamente de haberse mentido sobre sus respectivos paraderos la noche del asesinato de Alicia. El O O O Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.